Mi gitana, mi gitana, linda mujer que me tiene enamorado Esos ojos negros, sus labios rojos mil, su piel delza y morena, mi tres cabezas, ay mi serrana Aroma de mil pasiones, la rosa de mi jardín, cristalina como el agua, gitana, mi amor por ti Tu ternura y tu encanto, me tienen embelezado, imaginarte mujer, siempre tenerte a mi lado Llenarte de mis caricias, gitanía de mi vida Veo tus lindos ojos, gitana, eres mi pasión, gitana Mi alma se iluminó, eres mi pasión, gitana Tengo que confesarte, eres mi pasión, gitana Por ti serrana, mi amor, eres mi pasión, gitana Flor de mi lindo margen, eres mi pasión, gitana Ay, me estragale a tu piel, eres mi pasión, gitana Gitana, gitana Eres mi pasión, gitana Mi canción es para ti, eres mi pasión, gitana Vaya, gitana Mi canilla es mi pasión, gitana Y a tu sal Eres mi pasión, gitana Eres mi pasión, gitana Amame mi moralidad Eres mi pasión, gitana Quédeme hasta esa cierta Eres mi pasión, gitana Gitana, abrime los caminos Eres mi pasión, gitana Los caminos de la vida Eres mi pasión, gitana Eres mi pasión, gitana Eres mi pasión, gitana En el trombón Eres mi pasión, gitana Eres mi pasión, gitana Eres mi pasión, gitana Yolé, yolé Yolé Serrana que estoy llamando Yolé, yolé Para abrir mi destino Yolé, yolé Gitanilla de mi vida Yolé, yolé